jajajaja eso es lo que mas me da miedo ponemos asi? allá un flash ahi esta lo quitamos todavía una benicarga tiene volada vamos vamos la policía esta en el rio chiquito a donde? en el microfono el que? no esta altisimo creo que hay unos trescientos metros algo asi? un kilometro si camarada no queda ni patamales uno ahi en guacalo si dios me guarde dios me guarde eh nano te quiso decir que ajaja esto quiero dar a entender por que me tiras un pedo jajaja huele malo jajaja si ve que esta lleno ojalá que llame la hoda jajaja no hasta aqui no y esto no me pareja cámara son felinco de serie si es que si a veces Camarón Para este ya no No hay camino que haga Jajaja Este Cabano se va a ver Mire aquí solo el suéter se miraba Garza Venías aquí loco Solo el suéter se miraba aquí Solo el suéter se miraba Cuando se agachó Entonces Si, entonces Es de que no hay leña Es de que no hay leña Es de que no hay animales Sí Creo que sí Sí, hay bastante ¿Qué traje papel? ¿Qué traje? ¿Qué traje? ¿Qué traje papel? 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 No, para la noche No va a creer ni el de él ¿Qué traje? ¿Qué traje? ¿Qué traje papel? ¿Qué traje papel? Como que es tunca Va a estar en la noche ¿Qué traje papel? Como que es ratón E en gabetero Para allá O te va a ir Le va a usted Le va a dar leña Ok Uy Si, ay perdón Si, ay perdón De esta mejor o cual? De esta mejor o cual? De esta mejor o cual? Eso ya es personal ya? Ella no vio para ver No, hasta ahorita me manda Ese gran tronco lo tira abajo en las patas Mira eso Así es el amor que le da Le cayó a la cuñada Si cree que pesa No la cuñada Mira Mira donde lo tiró Ya donde esta la hueva Mira asi cayó Oyo? No me llame Dere pues Uy Jajajaja Que es? El lo hizo para ver como ia ser En realidad Obva Es la mera punta Si jeje y así demostra amor mira y la levanté así mira no, 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 con la desi no ay, madre, me voy a caer ay, qué bonito es el perrito ¿cómo se llama? este chiquitín o si no es squishy a mí me gusta, puede ser chiquito no es tan grande no, porque no es tan grande es que sí son lindas los perritos de fanática los perritos, pero a la calle le dan alergia aquí en la calle, también los gatos también los peluches para que las palabras no las puedo tener no, no puedo tener nada un conejito chiquito y mejor lo regalé porque yo casi no lo cuidaba cuando me metí el canal te lo descuide bastante aquí está quedando el otro también está chuca es churro tiene chuca para que lo ha bañado a los bichos, dale, para acá de detrás ¿tiene churro, muchachos? ah, coco, que es churro no, dale, dáselo la lámpara, ¿quién la quiere llevar? mira, alúmbrame no, poco, papi la voy a llevar yo ah, síguela a alguien porque la veamos no, para que con la lámpara pues no, déjeme la vierve ah, vaya, bórale ay, papi oye, oye qué lindo cantan los pajaritos ayer te las pedí no me has pedido nada no, pfff no, una de esas te dije mirale ah, pero yo el seco me estaba diciendo de la otra cámara la que encontró fue botada aquí está ya vea va a chugar se quita vea está seca esa no está mojada no, venga, se quita la está toda mucha o no ah, no, es que para la fogata va es que la va a llevar de todo el leño que va a llevar nosotros lo va a llevar todo uy, se le cayó vamos a chugar vamos a chugar débatelo dale, dale dale chugar dale viejo dale papi dale papi yo te voy alumbrando ya ojo, no sé dónde es yo te alumbro sí, él es bien trabajado es de la fogata vámonos ya es trabajado mira, andando con tu palo pa ni yo llevaré eso ¿qué te estoy haciendo con esto? no, porque una jajajajajajajajajaja es que uno cada uno es que uno lleva mejor demuestrenle 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 lleven dos ustedes demuestren demuestrenlos demuestrenle ya no van con el de las 10 es suficiente yo no llevo nada bien llevo los churros y llevo las láparas no da po este palo te voy a dar este palito de 8 aquel mano 2 llevaba hoy vas a dar 2 dice para que no la mueven porque el nano llevó 2 él también llevamos más o no apuesta no se maja un pey sombra esta vivo esta la viva la sombra esta la viva la sombra todavía vaya para que lleven uno no es la picha no joda muchachas se robaron a la sombra me esta violando es que se falló si es que se falló callate vos enana ve ya la acepto mira vos no le falta que te acepte la bésil no se ve déjale un ratito y ven aquí porfa esta fecha no han volado yo me asustan y va pasando vos fuiste enana de paz no hombre ni mala ni que fuera un búfalo que pasó porque no piensas crees que no puede no en serio es que no fui yo que vos fuiste hombre y usted fue? si la ultima el pasado fue que nos esta mandando a ver al cine lo vas a invitar va ya vas con tus cosas es tuyo que es tuyo hombre y punto marica oiga hermano esta normal para salari oiga oiga eh que va a pasar esta pesa va a que no me calle el pantalon yo adelgace aquí qué buen chiste eso yo adelgace eh disculpa mira que el pantalon ya no me quedo ha? para que esta gorda No, ¿por qué? ¿No? Lo siento si se meleja. ¿Ah? Pasen enfrente, muchachos. Ni se mira, la vieja, pero déjle. ¿Ah? No se mira. ¿Quién? Usted. No puede ser nada. Que no se ve, hombre, cochinada. ¡Ay! ¡Ay! Una sombra. Vino vivo. ¿No lo jugaron? ¡Ay! Un violado. Mi pecho me pasaba la barba del arbitrario. ¡Ay! ¡Ay! Lo jugaron, viejo. Espérame. ¿Jugador ya soy? Mal. ¿Qué fue eso? ¡Ay! No viste lo jugaron. Es que me quedé, ¿ah? ¡Te cayó, camarón! ¡Te cayó! ¡Te cayó! ¡Camarón! ¿Cómo te deja que un marica le está pegando a las nalgas? Es por una buena obra. Una obra, una buena causa. Se cagó. El arbitaño le hizo darme. Como que si lo hagan violado, debe todo chorreazo. Y la garza, quiero ver. Hermano, me viene así usted también. ¡Ay! ¡Ay! Venía bien cargado con toda la leña. ¡Ah! Traía gran rollo de leña. ¡Así, mire! ¡Ah! No traía. Y con esos babosos zapatos, un bien liso. Y allí estaba húmedo. Entonces venía yo. Y ¡fum! Que me voy. Y dije yo, no me voy a caer. Y dije, puse las nalgas así. Pero la leña no, la boté. ¿Se acordó cuando me tiró yo? Yo también. Yo de parranque toda la leña. Ahí se cayó. Sí. Se ha coinado, me ayudan a tragarla. ¡Ay! Yo dije yo, ayer no me caigo, dije yo. Y no me caigo. No me caigo. ¿Sabes cómo caí ayer? 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 Aquí en medio. No sé de los banquitos de esos. Sí. Ahí está estudiante. Ahí está estudiante. ¿Dónde es? En medio para sentarlo todo así. Pero es que está muy lejos. ¿Por qué no nace dentro de la casita de campar? Es que ya tiene que ser. Es que ya tiene que ser. La fogata, camarón. Hay que preguntar si se puede. Es un borrito, pero aquí está muy lejos. Sí. Está mejor. O sea, damos la de... Cambia llave. Que todo esté junto. Sí, ajá, que estemos todos ahí. Sí. Lo que pasa es que sí puede hacerlo. Hay que preguntarle, muchachos, si lo podemos hacer ahí cerca. Sí se puede. Sí se puede. Y es que Consuelo que no sea cerca de algún árbol. ¡Hola! ¿En otro lugar? No, ahí se puede. ¿Vale ahí? Es que si lo ponen cerca de la tienda, les va a volar chistos. No, pero más lejito. Por ahí, algún lado. No, ahí está bien, donde está. Pero, muchachos, la queremos hacer allá para estar al frente de la tienda, pero vamos a ser alejados de la tienda. Ah, vaya. Sí, sí. Ahí la tienda de ustedes, queman ustedes. Yo los quería cuidar, diote. Vamos. 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 Órale. Pasa detrás de la tienda. Órale. No, viajas que se me palpó. Pues... ¡Abrémosle! 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 Un animal. Una luciérnaga. Yo era. ¿Ah? Yo era. Ah, sí, una luciérnaga. Ajá. ¿Qué es eso? Para alumbrar, no. Llega, pues mira por la lumbre. ¿Ahí está? Aquí. ¿Ahí, de verdad? ¿Y que alumbra? ¿Cama, aquí ve? Es un animalito. ¿Pero que se pierde? ¿Pero que se pierde? ¿Se pierde? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Es un animalito que alumbra? ¡Ah! Luciérnaga. No, no enfoca, sí. Muy cerca lo tiene. No, pero sí se puede. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? apaga la luz que es eso ya la mataste y por ahí estaba que alumbra rojito no alusionaba abuela como quebrado de mira